Si querés te lavo los pies, si llorás te pongo el dinero, pero no Quiero que sonrías, no Gritas, miro para atrás, si bailas, te parto el compás Ven acá, mira que te aplaudan, no Como un esclavo, como un sastra, como un mago Voy tirando de las olas para que en cárcel a todos Porque mejor ya cruzado, para quedar mal cegado Confundido, nubilado, contra pobre repandón Puedo ser tu más seguro servidor Y después el culpable del mal Puedo ser tu más certero servidor Y después el peor criminal Y olvidar, si vuelvo el tiempo atrás Si querés pasear, cuido tu lugar Pero no digas que es lo mismo, no Como un esclavo, como un sastra, como un mago Voy tirando de las olas para que en cárcel a todos Podemos que mejor ya cruzado, para quedar mal cegado Confundido, nubilado, contra pobre repandón Puedo ser tu más seguro servidor Y después el culpable del mal Puedo ser tu más seguro servidor Y después el peor criminal A veces puedo ser tan sumiso Me doy un poco de pena A veces puedo ser tan sumiso Me doy un poco de pena Sardo como el mar Muerto en su lugar Como un esclavo, como un sastra, como un mago Voy tirando de las olas para que en cárcel a todos Porque el pecho te ha cruzado Para quedar tan cegado Confundido, nubilado, contra pobre repandón Puedo ser tu más seguro servidor Y después el culpable del mal Puedo ser tu más seguro servidor Y después el peor criminal Puedo ser tan útil para tu adicción Puedo ser tu más seguro servidor Y después el peor criminal Servidor 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 No, 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 no. No, 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 no. Debo contar lo que yo solo sé, hoy perdón Víctor Sueiro también. Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondía está de mí. Debo contar lo que yo solo sé, hoy perdón a Dios Cristo también. Se ve que para algo un sella y cuchara, porque no encuentro sopa, postre en ensalada. Contellas vacías de marcas extrañas, las debo haber tomado. No pienso estar en el Pinamar, no me gusta el fantasma, ya habrán. No pienso estar en el Pinamar, no me gusta el fantasma, ya habrán. No hay tentación, yo me voy al bolsón, reservé mora y me largas, sí. Revísenme las entre el aire y el agua, revísenme a mí, el coche no tiene nada. Con esta ocasión voy a pedirles perdón, si el lápido hoy es gratis. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!